El pollito que vamos a hacer va a ser bien, bien crunchy. Mirá, te voy a enseñar esta técnica especial. Vas a poner harina por acá. ¿Qué tengo acá? Pimentón, ajo en polvo y sal. Se lo vas a poner también acá. Lo moves un poquitito, revolves. Y ves que esta harina está re linda. Mirá que está. Se fue tiñendo de color, pero esto no está solo. Viene con cervecita. Vos acá vas revolviendo, le vas tirando revolviendo. La cantidad la vas a ver en tu casa y te vas a fijar que esta pastita que te va a quedar acá tiene que quedar más bien espesa. Mirá, ahora vas a agarrar el pollito y lo vas a pasar por acá. Acá, yo te lo voy a decir así, mirá. Como lo sacaste el pollito, de nuestro menjunje loco, lo vas a pasar acá por panko. Si no tenés panko no te preocupes, usás pan rallado y listo. Y esto te queda un rebozado perfecto. Mirá lo que es esto. Veníte que nos vamos a la fritanga. Y así como tenés los pollitos rebozados, se van acá a la fritanga del amor. Mirá lo que queda este pollito, bien crocante, bien rico. Mirá cómo te queda. Bien cocido por dentro, jugosito. Y esto está para entrar la silla, ¿eh? Mmm.